¡Hajaj! ¡Yay! ¡Globos! ¡Oh! ¡Regalo! ¡Oh! ¡Globos! ¡Globo amarillo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Jajajaj! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, fantasma! ¡Oh! ¿Eh? ¡Colejo amarillo! ¡Globo verde! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Eh? ¡Oh! ¡Conejo verde! ¡Sí! ¡Globo morado! ¡Toma, tomate! ¡Ah! ¡Sí! ¡Conejo morado! ¡Globo azul! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Morado! ¿Conejo azul? ¡No, Conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Globo negro! ¡Globo negro! ¡Conejo negro! ¡Uno amarillo! ¡Dos verde! ¡Tres morado! ¡Cuatro azul! ¡Cinco negro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Plastilina verde! ¡Bien verde! ¡Guau! ¡Un dinosaurio verde! ¡Plastilina azul! ¡Azul! ¡Guau! ¡Un dinosaurio azul! ¡Eh! ¡No vale! ¡Plastilina amarilla! ¡Y! ¡Jejeje! ¡Amarillo! ¡Mira! ¡Tiburón amarillo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dinosaurio amarillo! ¡Guau! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Hejeje! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Grande! ¡Grande! ¿Dinomonstruo azul? ¡Jajaja! ¡Los charcos! ¡Jajaja! ¡Charco! ¡Jajaja! ¡Muu! ¡Tomate! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Para! 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 ¡Cucco! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! 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 ¡Ah! ¡Pelota! ¡Mía! ¿Qué? ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Ah! No pelota. ¡Ey! No verde, roja. No azul. Amarillo, no. Rosa, no. No, verde, no. ¡Pelota roja! ¡Hola, pelota! ¡Adiós, pelota! No olvides hacer clic en suscribirse. Me llamo cuadrado, tengo cuatro lados, son todos iguales y perpendiculares. ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo cuadrado, yo soy el mejor. Me llamo triángulo, tengo tres lados, son muy naturales y muy originales. ¿Sabes ya cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Me llamo triángulo y yo soy el mejor. Soy muy perfecto, soy el más recto, soy el más firme y el más correcto. Soy puquiagudo, soy puquiagudo, soy puquiagudo, no voy a irme, soy testarudo. Hola, ¿quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado. ¿Y vosotras? ¿Sabéis quién soy? Me ha ganado, también el niño. Está muy claro, yo soy un círculo. ¡Ah, no, no, no! Porque soy curvo, dale un abrazo, bailemos juntos. Soy un cuadrado y yo un triángulo, yo soy el círculo, juntos bailamos. Soy un cuadrado y yo un triángulo, yo soy el círculo, juntos bailamos. Estaba el señor de un gato, sentadito en su tejado, sentadito en su tejado. Tomás ya ha visto algo raro, y a don Gato le ha ladrado, marame, miau, miau, miau. Y a don Gato le ha ladrado, don Gato salió volando, y en un árbol ha chocado, marame, miau, miau, miau. Y en un árbol ha chocado, va Cujín para ayudarlo, y en el suelo se ha estrellado, marame, miau, miau, miau. Y en el suelo se ha estrellado, se ha roto en varios pedazos. Ahora conviene pegarlo, marame, miau, miau, miau. El gato ha resucitado, marame, miau, 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 miau. El gato ha resucitado, con razón dice la gente. Siete vidas tiene un gato, marame, miau, miau, miau. Siete vidas tiene un gato. Andi, 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 amura subió, andi, andi, andi y se calló. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Andi recomponer. Andi, 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 amura subió, andi, andi, andi y se calló. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Andi recomponer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pudieron a Andi recomponer. Andi, andi, amura subió. Andi, andi, andi y se calló. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Andi recomponer. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pudieron amarte y recomponer! Y los caballos y hombres del rey Pudieron amarte y recomponer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pudieron amarte y recomponer Antidandi el muro subió Antidandi se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron amarte y recomponer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Pudieron amarte y recomponer ¡Ajá! ¡Yay! Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo pueda visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Leo y sus galletas Comercerán al pillo Para conducirle Lejos del castillo ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va A sus brazos ya Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Tomate, lo ve Y corre hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y Tomate también ¡Adiós! ¡Guy! ¡Guy! ¡Jujín! ¡Jajaja! 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 Jajaja Pukin buscaba en el cielo un cordero Un cordero Un cordero Buscaba Y un cordero Blanco y Juguetón No encontraba el corderito, 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 no encontraba el corderito, aunque lo intentó. Entre nubes el buscó, rebuscó y solo vio, pandas, conejos y fresas y al cordero no. Como el cordero no estaba y Pukin nunca lo hallaba, como el cordero no estaba, uno fabricó. Las nubes vienen vivas, vienen vivas, vienen vivas, las nubes vienen vivas y estas no se están. Y Pukin aún quiere jugar y al corderito va a encontrar, y Pukin quiere jugar siempre sin palas. Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció. Pukin llave al corderito, blanco y juguetón. Pukin llave al corderito, 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 c La, 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 como la luna La, 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 la Como tu y como yo mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey, ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! 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 La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zamparrón ¡Hurra! 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 La hormiga marcha de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marcha con gran decisión ¡Hurra! 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 Y por favor! ¡Hurra! 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 Y a los cinco tetita le dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita le dio ¡Yay! 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 El cocherito le re Me dijo a noche le re Que si quería le re Montar en coche le re Y yo le dije le re Con gran salero le re No quiero coche le re Que me mareo le re Niña bonita le re Si te mareas le re Irás solita le re Hasta tu aldea le re ¡Yay! 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 El nombre de cuqui Que seis letras tiene La C La U La Q La U La I La N ¡Cuqui! El cocherito le re Me dijo a noche le re Que si quería le re Montar en coche le re Y yo le dije le re Con gran salero le re No quiero coche le re Que me mareo le re Niña bonita le re Si te mareas le re Irás solita le re Hasta tu aldea le re Tu tu ru Tu tu ru Tu tu ru Tu tu ru Ha ha Ya Ha Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres El que me encuentre será mi rey Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Ven que el puente será mi rey Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo sí! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete, me quitó mi galletita Tete, me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Tomate! Tomate, me quitó mi galletita Tomate, me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cúquín!